Las cárceles de El Chipote La versión oficial es que muere por asfixia por ahorcamiento ¿Ha ocurrido anteriormente algo parecido en las cárceles de El Chipote? ¿Hay algún precedente sobre esta situación? Hay precedentes de muertes en manos de la policía ¿Verdad? En diferentes unidades policiales Recientemente con relación a El Chipote En el registro nuestro no te podría afirmar A lo mejor hay otras situaciones y familiares Por las circunstancias al menos denuncian Pero rápidamente, incluso en contextos de tortura Varios años atrás, en la historia del CNI Puedo Hablar Como precedente Te recordarás que en el distrito que era el 4 El Mercado Oriental, que ahora el 1 Estaban torturando a un ciudadano que lo investigaban por violación Y el policía que lo interrogaba le disparó en la boca Se le fue el tiro Estaba torturándolo cuando lo mataron En manos de la policía Entonces, en historias de tortura Hay precedentes Muertos en celda Los hay en diferentes unidades policiales Incluso con una distinción En la historia del CNI Que nos llamaban las autoridades para decirnos Amaneció un reo muerto Sea que lo mató otro reo Sea que se quitó la vida En cualquier circunstancia nos avisaba la Policía Nacional Un reo que está siendo investigado No en cualquier cárcel Sino en una cárcel especializada Como es la Dirección de Auxilio Judicial Con las características de este detenido No, y en el Chipote Recientemente no Y lo que podríamos señalar Es que de lo que hay certeza En este caso, entrando al caso Es que El resultado final de que está muerto Pero certeza De que podamos tener Credibilidad con lo que se está informando No la hay ¿Por qué? Porque desde su arresto Junto con la media docena que arrestaron Los arrestaron ilegalmente Arbitrariamente Y permanecía arrestado de manera arbitraria En violación a sus derechos constitucionales Bajo una investigación Completamente arbitrario Y más con un color no en vano Que en el Chipote se tortura Entonces Esa muerte está bajo sospecha Y nosotros decíamos ayer En la redacción En el momento de la muerte Que si es cierta Que se quitó la vida Lo suicidaron Es decir Le ayudaron a morirse ¿Por qué? Porque estaba detenido bajo abuso Estaba detenido ilegalmente Es decir ¿Quién lo llevó a quitarse la vida? Bajo qué aflicción Bajo qué angustia ¿Cómo se quitó la vida? Sí ¿Acaso tenía una cuerda O una soga Para poderse sujetar? Si fuera cierto Que se quitó la vida O perdón Si fuera cierto Que es ahorcamiento Yo preguntaría ¿Cómo se ahorcó? Y también ¿Quién lo ahorcó? Porque eso no lo dice Nosotros no Cuando decimos No tenemos certeza Porque la policía No ha informado La familia preguntó A la policía Y según lo que la familia Dijo esta tarde No le dieron No le dieron una explicación convincente Extraoficialmente Alguien dijo Que se había quitado la vida Con una camiseta Todo es oscuro Y eso es dudoso Y una investigación ¿Qué es la información a fondo Independiente? ¿Y de quién lo debería De deducir la verdad? ¿Cómo se puede hacer? En este caso La víctima Fue enterrada Esta madrugada Por la policía Perdón Por la familia Con mucho temor Intentaron Que fuera examinado Por distintos forenses En Rivas Los forenses dijeron Que preferían No involucrarse En algo Que les iba a traer problemas Finalmente Un médico examinó El cadáver Y de manera privada Le da a la policía Una versión Que dice Tiene golpes Tiene diferente tipo De contusiones No pareciera Que la causa De la muerte Sea la que dice Oficialmente la policía Claro Es que miremos En la historia Y eso está registrado En el CENIS Y en las organizaciones De derecho humano El pueblo Por el CENIS La gente Cuando llega a denunciar Al Chipote Y en general A las unidades policiales Especialmente en el Chipote Es que A las personas Sufren por el encierro En el Chipote Celdas pequeñas O compartidas con otros Pero Los despojan de su ropa Los despojan Y los dejan casi desnudos Es decir Con el objetivo Hasta de que Precisamente No se hagan daño Ni causen daño a otros Entonces Si los despojan Eso está dirigido Precisamente A evitar ese tipo de resultados La pregunta De cómo logró Él tener Las herramientas Los elementos Para llegar a guindarse Si fuera cierto Que él se guindó Ahí Ahí pregunta Porque Esa es responsabilidad De los policías Las policías Son responsables De custodiar Al detenido Y por eso Desde que ingresa Ingresa casi desnudo Ingresa casi desnudo Entonces Y uno dice ¿En qué estado Estaba para quitarse la vida? ¿Qué niveles de angustia? Carlos Fernando Desde que lo detienen Y hasta el final Hasta el entierro Es historia Esto oscura Oscura en el sentido De falta de transparencia ¿Por qué? ¿Quién la debe esclarecer? Hasta ahora La policía simplemente Dio esa escueta De información Luego la familia Tiene La misma información No tiene mucha más Información Que la que puedes tener vos O la que puedes tener La opinión pública ¿Quién debería? ¿Inspectoría de la policía Nacional? ¿La fiscalía? ¿Quién debe Investigar y aclarar Este caso? Se supone Por presupuesto O por disposición Constitucional Legal Debería ser Los operadores de justicia Apartando a la policía Fiscalía Y un instituto De medicina legal También que nos dé Certeza a nosotros Ahora En este momento No tenemos Una institucionalidad O instituciones Operadoras de justicia Donde nosotros Depositemos confianza Y la familia Principalmente De dolientes Que ha perdido A este muchacho Diga Yo confío En este pronunciamiento No la hay No la hay Poder judicial Se nombró Jueve ejecutor Para los detenidos Y el chipote Y arriba No le permitieron Información Negaron Que estuvieran Detenidos Por eso Te digo Desde la A Hasta la Z En completa Incertidumbre Y falta de transparencia Tampoco la policía Ha brindado Ninguna información Sobre Cuáles son las pistas Que investiga O qué avances De la investigación Tienen en relación Al asesinato A la ejecución Del oficial De la policía Que murió A balazos En Rivas Y todo el mundo Quiere que se esclarezca Ese crimen Pero vamos Ahora hay dos muertos El El oficial Del ejército Asesinado El Investigado Que según la policía Se ahorca Y hay también Un desaparecido Que se llama Yen Carlos Arquín Pérez Cuyos familiares Llegaron ayer Al CENID Todo lo que has dicho Lamentablemente En una sola Concentración Que es De la débil Institucionalidad La policía Precisamente En ese operativo De esclarecimiento Se supone Por el militar Que ha fallecido Comete Varios abusos Y se enreda Porque la muerte De esta otra persona Y el carcelamiento De Giancarlo Te cuento Que al mediodía Del día de hoy El CENID Verificó Con los familiares Cuando un oficial Que está en la puerta Porque uno no pasa Del portón Del chipote Cosa que antes Hacíamos con regularidad Le dijeron Lo regresamos arriba O sea Confirmaron Que lo tienen ellos Y después de ocho días Lo tienen Lo tienen en una condición De secuestrado Porque Constitucionalmente Se arreta Y se pone la orden En 48 horas Entonces De todos los detenidos De la forma En que están deteniendo A la gente En el chipote Creo yo Que esta muerte Constituye una oportunidad Para que cesen Con los abusos E investiguen A fondo ese caso Recomendaríamos Que la fiscalía Incluso de oficio La fiscalía Tomando en cuenta El temor que tiene La familia Habiendo enterrado A su cadáver Pues a su ser querido En la madrugada La fiscalía Debería asumir De oficio Este caso ¿Verdad? Independientemente Que no comparezca Ningún familiar De oficio Bajo las dudas Ya pero De oficio Y que haga una Investigación autónoma Que la ley Lo permite Lamentablemente Hay una cantidad De casos Que ni la policía Ni la fiscalía Nos han Dado la verdad De los hechos A propósito De lo que decías Que en Carlos Arquín Pérez Dijo a alguien En el chipote Que lo habían regresado Arriba Margarita Santana Que es esta joven Que habían capturado Que la liberaron El domingo Y la volvieron A capturar hoy La policía Le dijo hoy a su familia Que ella siempre Estuvo en Rivas Es decir Aquí hay como una especie De voleo Con los detenidos Porque no se dice Claramente Si han estado En el chipote Y si han estado En Rivas Mira si se juega Con el dolor Ya con los muertos Con los vivos Peor Aquí hay grosería Porque con el resultado El resultado final De las más grandes Inhumana Violatoria Del derecho humano Porque al muerto Lo negaron también Cuando estaba En sus manos A todos lo negaron Y después lo sacan Yo creo que lo sacan En el apuro Deteniendo al muerto Lo sacan casi En el mismo momento El día domingo Y entonces Y les hacen Como especie De pisecorre O sea Pareciera que Estuviéramos Como de los tramposos Que mataron Al militar Es la policía nacional Que tiene facultades Constitucionales Para prevenir delito Perseguir el delito Capturar a los presuntos Delincuentes En el marco De la constitución Hace trampas Para detener a las personas Desinforman a la familia En el chipote Le dicen a la familia En el mediodía de hoy Que se regresen arriba Ellos mismos Llaman arriba Porque tienen Otros familiares Posteando a la policía Y le dicen En Rivas No, aquí Aquí nos está diciendo La policía Que no está en Rivas O sea Y le dicen a la muchacha Va a traer Sus bienes A la policía Y ahí la arrestan Con una arbitrariedad Ustedes han demandado Que se cierren Las cárceles Del chipote Es una demanda Sobre ese Establecimiento físico O sobre la dirección De auxilio judicial ¿Cuál es el planteamiento De fondo Del CENID? De fondo Y de forma Es decir Esas instalaciones No dan ni para poder Condición de ingresar Para los que conocen Las unidades policiales Vos vas a cualquier unidad Incluso a la Que se redunda Hasta inhumana Condición que tiene La del mercado oriental Que es distrito 1 Y la gente Cuando ingresa Cuando se arrima La unidad policial Ingresa y tiene Al estante De los policías Que te están recibiendo Ya En medio De las condiciones difíciles Cualquier unidad policial Que ahora incluso Las han construido Modernamente Con cooperación internacional Que vos entras A la instalación Te parqueas O llegas a pie Y ahí no necesito Entras al mostrador Donde están los policías Como servicio policial Para el chipote Hay una tremenda valla ¿Verdad? Donde incluso Cuando vas a preguntar O quieren poner en libertad A alguien Para que los periodistas Los sacan escondidos Por otro lado Chipote incluso Para ingresar Para darle atención Humana De calidad Como dice la constitución En la ley Atender a los familiares Atender a los abogados Que van a brindarse Mira el chipote Es un centro de aislamiento Porque traen a la gente Desde lo más largo Sustrayéndolo De su territorio De su jurisdicción Bajo el cuento De que esa unidad Segura Segura ¿Para qué? Porque ahí se fugan detenidos Ahí se mueren los detenidos O los mueren Entonces El chipote es Pero esa es la dimensión De la instalación física Como tal Y su funcionamiento Pero es un centro de tortura Hay algo que está pasando También con la dirección De auxilio judicial Claro Y en ese sentido Incluso por esta muerte Si hubiese decencia En la jefatura policial Lo que tiene que ver Con esta muerte Porque hay esta muerte Y estas detenciones ilegales Que son acumuladas Son varias detenciones ilegales El año pasado Recientemente Son responsables Por acción y por omisión De todas estas violaciones De derechos humanos Una institución decente Con la fama De una de las mejores policías Del mundo Deberían estar renunciando Porque son violadores De derechos humanos Por tortura Por acción y por omisión Y esta muerte Ellos son responsables De esa muerte Aunque haya miedo En los familiares Incluso miedo En los abogados Miedo en los abogados Los abogados no quieren ni hablar Hay abogados Que están bajo amenaza Les mandan mensajes Para que dejen De representar a las víctimas O sea ¿En qué país estamos? Entonces Aquí hay graves violaciones De derechos humanos Y así como Así como En la policía Hay gente que tiene Decencia Que tiene principios Que tiene apego A la misión De la institución Vamos a conocer La verdad Algún día Sobre esto Mira Si es que tenemos Un acumulado Que es grande Nosotros Las últimas veces Que pudimos visitar El Chipote De las últimas veces Ahí tenían preso A un abogado Que asesoraba Un grupo de mujeres De las minas Santa Pancha Y nosotros Tuve la oportunidad De ingresar Pocos años atrás De las últimas veces Y entramos Porque se equivocaron Creíamos que Ellos creían Que éramos jefes De los detectives De Managua En el vehículo Que entramos Porque hay un Hay un twitter Ahí donde Estaba la comisionada Entramos Creían que éramos Jefes de policía Y entonces Nos negaron Al detenido Que era un abogado Y estaba tomando sol Porque tenía La azúcar disparada Y nos dijeron Que no estaba Íbamos de regreso A buscarlo a León Cuando el conductor Se percató Al que andamos buscando Es el que está tomando sol Se está muriendo Y nos lo estaban negando Entonces Hay una práctica abusiva De violaciones De derechos humanos De detener a la gente Permanecer Mantener a los detenidos Prolongados Sin acusación No les importa nada Yo creo que hay Muchos policías Decentes Y jefes decentes Pero quisiéramos verlo Y en este caso Por lo menos Lo que menos hay Es decencia Porque Tener preso a la gente Negar la información La constitución Dice Carlos Fernando Que una vez que te arrestan Te leen tus derechos Tienes el derecho De avisarle a tu familia Que estás arrestado Y la familia Pregunta por ellos Y les dicen que no están Y los volean Y son 150 kilómetros Van y vienen Que policía humana Que policía humana Entonces Irrespetuosa Derecho humano Ojalá que los muchos Policías decentes Salven a la policía Y nos salven Al país En materia de institucionalidad Gracias Gonzalo Carrión Director jurídico Del CENID Está en deuda La policía nacional De un lado La investigación Sobre La muerte La ejecución De este oficial Del ejército De Nicaragua Que mataron en Riva Por otro lado Hay una muerte En las celdas policiales Hay un investigado Que también Está desaparecido Y hay muchas preguntas Sobre lo que ocurre En las celdas De la dirección De auxilio judicial La policía nacional Debería dar la cara Debería brindar Información Debería responder Las preguntas Que la gente Se está haciendo En Rivas En Managua Los organismos Defensores De derechos humanos De la cuerda Debería 10 DeVE